¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Bienvenidos al mejor análisis, al mejor resumen que os vais a encontrar en internet del Broacatting del Otectivo de Jehová de abril 2022. Este es el resumen de uno de los Broacatting más vomitivos que yo recuerdo. ¡Vamos allá! ¿Qué privilegio es poder tener hijos? Piensen en esto. Hay millones de ángeles. Sin embargo, a ellos no se les creó con la capacidad de tener hijos. Pues para la humanidad hubiera sido mucho mejor que sí, porque la verdad es que cuando los ángeles, los hijos de Dios, se fijaron en las mujeres de los hombres en la tierra, bajaron y la liaron parda, o sea, tan parda que Dios tuvo que intervenir matando a todos en un impresionante diluvio, según el relato bíblico y según también los testigos de Jehová. Así que hubiera sido mucho mejor que se hubieran podido desfogar entre ellos en el cielo antes de bajar y causar aquí estragos. Por otro lado, cuando Jesús estuvo en la tierra, como no se casó, no tuvo el privilegio de tener hijos. ¿Que Jesús no se casó? ¿Dónde viene eso? No viene y por lo tanto no se casó. Vale, es que tampoco viene lo de no celebrar el cumpleaños o lo de las transfusiones de sangre. Eso lo saqué vosotros de la chistera. Así que Jehová los considera a ustedes un regalo muy valioso que les ha hecho a sus padres y él espera que ellos cuiden de ese regalo muy bien. Les ha dado la responsabilidad de cuidar de sus hijos física y emocionalmente. Bueno, además de Jehová, el Estado también te exige eso. Una cosa que no exige el Estado, que para el Estado de hecho es una aberración, pero que Jehová espera de ti es que si tu hijo necesita una transfusión de sangre, lo dejes morir. Los padres de Sansón seguramente oraron mucho a Jehová para saber cómo educar bien a su hijo. El versículo 8 dice, Manoah le suplicó a Jehová, Perdón, Jehová, pero por favor, que el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar venga otra vez para que nos explique lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Padres, hagan lo mismo. Jehová contestará sus oraciones mediante la Biblia, nuestras publicaciones o quizás por medio de las reuniones de la congregación. Pues parece que con Sansón o no oraron lo suficiente o Dios lo estimó. Porque vaya joyita Sansón. O sea, padres, por favor, no hagáis vosotros eso. Si Sansón viviera a día de hoy, sería condenado a muerte por asesinato múltiple. Por Dios, padres, no sigáis el ejemplo de los padres de Sansón. Y ahora un consejo de vida. Una de las cosas que usa la secta es el aislamiento social. Es decir, todo lo que está fuera de nuestra secta es malo. ¿Queréis ver un ejemplo? Cuando hablamos de malas compañías no hablamos de un drogadicto, de un ladrón, de un asesino. Mala compañía es alguien que no piensa como tú. La diversidad de opinión, lejos de ser constructiva, como dicen todos los expertos, es destructiva. Solo se puede pensar de una manera. La que yo te diga más concretamente. Pero el testigo de Jehová que vea este vídeo estará tan adoctrinado que puede que vea este tipo de extorsiones en otras sectas, menos en la suya. El Salmo 1.1 dice que seremos felices si no andamos, no nos detenemos y no nos sentamos con los malvados. Y a esto podemos añadir si no enviamos mensajes o correos a quienes no piensan como Jehová. Cuando dice los malvados se refiere a tu vecino no testigo que tiene un trabajo honrado, quiere a su familia, paga sus impuestos y además defiende la libertad religiosa que tú estás empleando para decir que tu vecino es un malvado desde tu pedestal de moralidad. A esa gente ni un mensaje. Bueno, ahora empiezan los ejemplos de las cartas que le escriben los niños diciéndoles al cuerpo gobernante lo agradecidísimos que están de que sus padres los aíslen de los malvados de sus compañeros de clase. Un jovencito de Estados Unidos nos mandó una carta. Decía esto. Podrían enseñar las cartas que le escribieron a los niños de su puño y letra para darle más veracidad a esta experiencia, pero creo que no la van a enseñar. Tengo 11 años y soy publicador no bautizado. No tengo palabras para agradecerles todo lo que hacen. En especial les agradezco todo el tiempo y los esfuerzos que dedican a hacer los videos de Caleb y Sofía. Me encantan. Me ayudan a portarme bien en la escuela. También me gusta mucho que nos animen a tener la adoración en familia, porque la verdad es que antes tenía preguntas sobre Jehová. Si no hubiera sido por la adoración en familia, seguramente me habría alejado cada vez más de él. Quiero a Jehová y quiero servirle, pero aún tengo mucho que mejorar. Espero que sigan haciendo más videos que me ayuden a mí y a otros niños a servir a Jehová con todo el corazón y toda el alma. Un niño de 11 años usa expresiones como publicador no bautizado, seguramente me habría alejado, o servir a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Claro que sí. Recuerdo que conocí a una niña en Denver, en Colorado, que tenía ocho años y que se había bautizado a esa misma edad. Para entonces, ya se había leído la Biblia completa dos veces. Que tu hija de ocho años se haya leído dos veces un libro donde dos osas despedazan a un montón de niños y se cortan miles de prepucios, no te hace ser un buen padre. Como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos que se tienen en la juventud. Así que la Biblia dice que los hijos son como flechas que se disparan a un objetivo. Cuando un arquero lanza una flecha, ya no puede detenerla. Esto significa que los padres tienen relativamente poco tiempo para ayudar a sus hijos a que alcancen el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Que sus hijos aprendan a hacer lo que es correcto y se dediquen a Jehová y se bauticen. Creo que el texto no quiere decir eso. Pero bueno, eso pasa por no leer el contexto o por omitirlo voluntariamente e interpretar la Biblia como me salga de los cojones. Gracias por tus palabras tan animadoras, Gary. Sobre todo, me encantaron los comentarios de nuestros jóvenes. Lo que más le gustó fueron los comentarios que ellos mismos se han escrito. Es como la cuenta secundaria del Choca o este meme. A mi hija, Katie Ann, no le gustaba mucho pasar tiempo con los hermanos y hermanas mayores de la congregación. No me gustaba mucho porque es que son un poquito lentos. Pero la lección 25, buscar nuevos amigos, era justo lo que necesitaba. Elsa es una hermana muy viejita, pero a Sofía le gusta hablar con ella. Así que yo puedo hacer lo mismo. Lo que hace esta madre es lo más sano. Obligar a tu hija a que le guste la compañía de gente 60 años más mayor que ella mientras le dicen lo malo y lo criminales que son sus compañeros de clase porque juegan al fútbol. Carne de psicólogo esta niña. Pensemos un momento en por qué se creó la serie Hazte amigo de Jehová. Jehová ama a los niños. A los hijos de ella los mataré con una plaga mortal. Todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja con el molino de mano. Mientras iba subiendo por el camino unos niños que salieron de la ciudad empezaron a burlarse de él y a decirle, calvo sube. Finalmente, él se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces, dos osas salieron del bosque y despertaron a 42 de los niños. Si los ama, sí. ¿Cómo creen que se siente Jehová cuando gracias a esta serie un niño pequeño puede llegar a conocerlo y luego cuando crece decide dedicarle su vida para siempre? Pues la verdad es que si yo escribo un libro para que todo el mundo me adore, salvo ese libro a través de la historia de todas las quemas y demás, y ahora resulta que me descubren por unos dibujitos de una secta, la verdad es que yo me sentiría un poco plof. Por ejemplo, quería ver qué pruebas científicas hay de que Jehová es el creador y de que él hizo todas las cosas que existen. Así que leí una de las secciones del folleto El origen de la vida. Eso me ayudó a ver lo maravilloso que es el diseño de las cosas y me convenció de que Jehová tiene que haberlas creado. Las pruebas científicas son artículos de la revista que hace una secta. Ya no buscó más. Ser un verdadero cristiano significa que tus valores, tus principios son los mismos que tiene Jehová. No, eso es ser un jehovista, un jehoviano, o como tú lo quieras llamar. Un cristiano cree en Cristo. Punto. Cristiano, Cristo. Tienen algo que ver, ¿eh? No me había fijado. Y las distracciones pueden hacer que nos distanciemos emocionalmente el uno del otro. Esa mujer quiere el roceteo comiendo. A ver, el marido dirá mira, que estamos comiendo, espérate por lo menos a la hora de la siesta, que es la hora del amor. Y otros se sienten queridos cuando los ayudan con las tareas de la casa. Mi parte favorita. Tu mujer se siente querida cuando la ayudas a hacer su trabajo, que es fregarte los carzoncillos. Como vemos, el objetivo de esta serie es animar a las parejas a tener conversaciones sinceras y abiertas. Cariño, me he dado cuenta de que esto es una secta de alto control mental. Matrimonio terminado. Me detuvieron por no tener la tarjeta del partido. Me ataron las manos y me dieron una tremenda paliza. Cuando se fueron a cenar, uno de ellos se quedó vigilándome. Le di mucha lástima y me dijo, cuando vuelvan, te van a matar. Entonces me dijo, si crees que puedes arrastrarte, te desato las manos y dejo que te vayas. Conseguí salir arrastrándome y en plena oscuridad llegué como pude a la casa de un hermano que fue muy bueno conmigo y me ayudó. Jehová me dio la salida para que pudiera aguantar. O sea, en este caso donde él escapó de la autoridad de Jehová lo ayudó a escapar. Sin embargo, sin embargo, en el holocausto se nos decía que los testigos tenían que estar ahí manteniéndose a lo que los oficiales quisieran hacerle por no dar a torcer su fe. Un poco desequilibrado este tal Jehová, ¿no? Por eso, aún cuando un hijo decide abandonar a Jehová, los padres que se esforzaron al máximo por educar a sus hijos en el camino en que deben ir pueden mantener viva la esperanza de que algún día su hijo regrese a Jehová. Abandonar a Jehová es no creer en el cuerpo gobernante. Atención a la experiencia, o sea, la experiencia de un niño que nunca existió. En Gran Bretaña, Tim y Sam, dos niños de 11 años que eran publicadores no bautizados, estaban predicando con la mamá de Tim. Los dos niños necesitaban maletines nuevos para predicar, pero sus padres no tenían dinero. Es curioso que esa mañana, las mamás de los dos niños, antes de salir a predicar, habían orado sobre ese asunto. En la última casa que visitaron esa mañana, Tim habló con una mujer y le leyó un texto de la Biblia. La mujer lo interrumpió y le preguntó de qué religión era. Cuando Tim le dijo que era testigo de Jehová, la mujer se enojó mucho y lo regañó y le dijo a su madre que cómo era posible que los testigos dejaran morir a sus hijos por prohibirles aceptar una transfusión de sangre. Podemos imaginar que encontrarse en esa situación no fue nada fácil para ese niño y su mamá. La mamá de Tim le dijo a la señora que por qué no le preguntaba a ella misma a los niños lo que ellos pensaban. Y lo hizo. Entonces Tim le explicó que él siempre elegiría tratamientos alternativos que no fueran en contra de su conciencia entrenada por la Biblia. Un niño de 11 años. Un niño con 11 años contesta que él elegiría siempre tratamientos alternativos que no vayan en contra de su conciencia educada por la Biblia. 11 años. ¿Qué es lo que se llama? Y Sam, el otro niño, dijo que su propia hermana había recibido un tratamiento sin sangre y se recuperó mejor que los que se ponían sangre. Entonces la señora se dirigió otra vez a la mamá de Tim y esta vez le echó en cara que anduviéramos llevando a los niños por las casas. Seguro que nos han dicho esto muchas veces. En esta ocasión, los dos niños le contestaron a la señora que les encantaba predicar y que era mucho mejor que andar por la calle sin hacer nada como hacían otros niños de su edad. Es mejor cuando tienes 11 años predicar que jugar. Esto le impresionó a la señora. De hecho, la hizo pensar y se calmó. Entonces les pidió a los niños que esperaran un momento y entró a su casa. Imagínense la sorpresa que se llevaron cuando regresó con dos maletines de piel nuevos y perfectos para la predicación. Y es que ella se dedicaba a venderlos. Su actitud cambió tanto que incluso aceptó que los niños la visitaran de nuevo. Justo cuando se despidieron, la mamá de la señora que tenía 94 años y había estado escuchando, salió y le pidió a la hermana que la visitara en su casa. Ya es oficial, los líderes de los testigos de Jehová creen que sus adeptos son todos gilipollos. Sueño nada más ¿Quién lo diría? Lo ha salido bueno el collar. Malditos tienen tiendas de campaña y hamacas. Satanás está claramente entre ellos. El tatuaje por supuesto se lo ha quitado. Los tatuajes son de Satanás. Él mismo te tatúa. Y les presentamos una nueva serie Secretos para un matrimonio feliz y vimos que es importante que los matrimonios se muestren amor y cariño. Para que vaya y en un matrimonio se tienen que mostrar amor. Eso es un secreto. Amigos, el mejor resumen del broadcasting se queda aquí. Gracias a mis patrocinadores. Nos vemos en el siguiente.